353 dólares es lo que un vídeo de 140 mil visitas me ha generado como ustedes ya lo saben cuánto gana gris amina un vídeo que les estuve mencionando hace poco y les digo esto porque el día de hoy vamos a analizar un canal bastante similar que comparte bastante público con el de gris estoy hablando de boliviano en turquía como podemos ver 28 mil 300 suscriptores más de 601 vídeos subidos por supuesto que me voy a suscribir a este canal déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas de este canal de boliviana en turquía antes que nada felicito a esta familia porque pues han tenido un bebecito una bebecita muchísimas muchísimas felicidades pues esperemos y que esto aparte de la bendición de la bebé pues obviamente le traigan muchas bendiciones a su canal de youtube actualmente vemos que tiene 28 mil 300 suscriptores pero la verdad sube muchos vídeos esta youtuber 601 vídeos subidos y la verdad es impresionante porque pues actualmente sabemos que pues está recién aliviada por lo tanto pues es bastante difícil bastante complicado pues al estar grabando editando subiendo supongo que su esposo esté ayudando a esta esta señora entonces déjame saber tú qué es lo que piensas de todo esto y pues muchísimas gracias a las personas que me dejan en los comentarios a que otro canal de youtube les gustaría que analicemos en próximos vídeos es gracias a ustedes que estoy analizando el día de hoy a este este canal porque pues yo la verdad no lo conocía entonces como podemos ver hace un día 15 mil vistas regalo para mi cuñada el susto que le dio a su abuelita hace 5 días 22 mil vistas ahora soy criticada por esto hace 7 días 24 mil vistas nuestros días a sola como le fue a mi mami en su viaje y 9 días 26 mil vistas mi mami vuelve a bolivia regalos para ella vamos a ordenar los vídeos por más populares como podemos ver el vídeo más popular creado hace dos años 159 mil vistas austur de turquía dos años 126 mil vistas mi boda en turquía tres años 81 mil vistas nuestro primer encuentro en turquía un año 66 mil vistas austur así quedó nuestro nuevo hogar vamos a ordenar los vídeos por más antiguos como podemos ver desde hace cinco años que empezó a subir contenido aquí en esta plataforma es de verdad impresionante la cantidad de tiempo que lleva subiendo contenido y que todavía no llegue a los 100 mil suscriptores que es lo que está pasando por favor déjenmelo saber en los comentarios yo no sé yo no conozco a esta esta señora creo que ya le había hecho un vídeo análisis pero no le fue nada bien a ese vídeo análisis por eso es que pues casi no no tengo referencias de ella pero pues déjame saber en los comentarios creo yo que actualmente está yendo bastante bien con todo esto pues de que se acaba de aliviar y demás pues la verdad es que a ustedes les gusta mucho este tipo de contenido principalmente como les digo parte bastante audiencia con el canal de gris sabemos que ambas pues viven o vivían en turquía en este caso gris sabemos que ahora vive en méxico pero pues la verdad es que este tipo de nicho es de verdad muy poco hablado aquí en youtube pero hay mucha gente que vive en otros países que es de latinoamérica y que la gente apoya bastante a ese tipo de personas porque pues obviamente está en otro país y pues es difícil es complicado yo personalmente viví esa experiencia y de verdad es muy complicado el estar en otro país fuera de tu país es el estar en otra cultura completamente diferente en este caso sabemos que boliviana en turquía pues actualmente le está yendo muy bien y así esperemos que siga entonces mil bendiciones para ella y para toda su familia de todo corazón nos vamos a social veamos ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo puedes corroborar esta información en socialbley.com yo estoy grabando este vídeo a principios de febrero del año 2024 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado como podemos ver boliviana en turquía 600 vídeos subidos 28 mil 300 suscriptores más de 10 millones de reproducciones y se unió el 30 de septiembre del año 2018 como podemos ver en rankear en turquía es el 1855 en el rango de turquía 200 suscriptores en los últimos 30 días socialbley nos dice que como mínimo está generando 51 dólares que es bien poquito y como máximo 816 dólares nosotros nos basamos en base a esto como podemos ver este canal en los últimos 30 días ha ganado 204 mil reproducciones 16 por ciento menos que el mes pasado la verdad es que no son muchas reproducciones está bastante bastante bien claro que sí pero no son bastantes reproducciones claro que es dinero obviamente por estas reproducciones le pagan vamos a ver más o menos cuánto es la verdad no es mucho amigos desde ya se los digo 204 mil 75 reproducciones en este caso vamos a dividir este número entre mil debido a que de esta forma paga youtube dividimos este número entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas y este número lo vamos a multiplicar por el cpm en este caso me preguntarás qué es el cpm te platico rápido el cpm es el costo por cada mil reproducciones es lo que los anunciantes las marcas pagan a youtube cada vez que mil veces se ven los anuncios aquí en esta plataforma parte de esa ganancia se le va al creador de contenido y otra parte pues se la queda youtube en este caso cuál vendría siendo el cpm bueno pues para eso tenemos las estadísticas de este vídeo que como les digo gris comparte mucha mucha gente mucha audiencia con este tipo de canales de turquía 140 mil vistas 353 dólares nos vamos al apartado ingresos como podemos ver es un cpm de 5 dólares con 63 centavos para mucha gente podría decir que es bastante alto el cpm pero la verdad es que este tipo de canales tienen cpms altos debido a que pues hay mucha gente de otros países principalmente de eeuu y también pues gente adulta por lo tanto todo eso eleva muchísimo de verdad muchísimo el cpm entonces pues si en yo me atrevería a decir que el cpm de esta señora de boliviana en turquía pues obviamente anda rondando arriba de los 4 dólares por cada mil reproducciones en este caso lo vamos a dejar por 4 y nos quedaría un total de 408 dólares en los últimos 30 días como les dije no es mucho dinero porque pues no realmente no es mucho dinero pero aún así es bastante de verdad bastante ayuda aquí en esta plataforma con 204 mil vistas obviamente no puedes ser millonario con 204 mil vistas pero también tengamos en cuenta que cuando estamos considerando colaboraciones con marcas donaciones de suscriptores monetización en otras redes sociales vaya en fin hay muchas formas de generar dinero y tienes una audiencia fiel en este caso como la de boliviana en turquía obviamente puedes generar bastantes ingresos de otras fuentes entonces vamos a ver cuánto es convertido a mi moneda local y también por supuesto a el boliviano convertido al peso mexicano nos queda un total de 6960 pesos mexicanos como saben ustedes como saben ustedes pues es mi moneda local vamos a convertirlo al boliviano de bolivia son 2 mil 823 pesos bolivianos y vamos a convertirlo también a la lira turca en este caso en liras turcas vendrían siendo 12 mil 469 liras turcas déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas de esta cantidad como les dije pues a lo mejor no es mucho dinero pero pues deja obviamente es bastante ayuda 400 dólares aquí en donde es aquí en nueva york en china en japón en turquía donde sea pues obviamente es de mucha mucha ayuda déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas y por supuesto también te agradecería que me dejaras en los comentarios aquí otro canal de youtube te gustaría que analicemos en un próximo vídeo nos vemos al rato mañana hasta luego y